Waiting, lurking again Ojos obsidiana, porcelana, la piel Searching, hunting again Sola por las calles hasta el amanecer Entre las sombras, te vuelvo a encontrar Los de mamá, where is going to me play Tell me, tell me, tell me Oh, 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 yeah Walking, plomo en los pies Dios sabe el pecado, te arrepientes después Searching, hunting again Sola por las calles hasta el amanecer Entre las sombras, te vuelvo a encontrar Los de mamá, where is going to me play And I'm not going to be 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 play But I'm not going to be play And I'm not going to be play And I'm not going to be play Gracias.